hola de enemigos, coleccionados, disto ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Pon la rechupa ya! Me demoro mucho. Me demoro mucho. ¡Pon la rechupa! ¿No le influyó? ¡No! ¡Pon la rechupa! ¡Esloque el seracopilante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! 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 ¡Alto ese! ¡Alto ese! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Vamos! ¡Qué Kibin ahora! 70... 76 segundos me falta una todavía 82 segundos si fueron 90 lao 100 segundos sobrado de tiempo sobrado, sobrado sobrado de tiempo sobrado de tiempo